Hola chicas, bienvenidas al canal. Espero que se encuentren bien. Dios me las bendiga. ¿Cuándo es preciso hacernos una prueba de embarazo? Ya que estemos buscando pues estar embarazada o que tengamos la sospecha de estarlo. Bueno, si tú eres regular, yo te recomiendo que te hagas la prueba pasado cuatro días de retraso. ¿Por qué? Porque algunos ginecólogos consideran como normal un día de retraso. Entonces yo te recomiendo para que tengas mayor precisión que esperes cuatro días y te la hagas por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque la hormona está más concentrada. Y si eres irregular, pues esperamos la semana completa, o sea los siete días y nos hacemos la prueba de embarazo. Y si sale negativo, pues nada, nos hacemos la de sangre y vamos a nuestro ginecólogo. Ya que sea un retraso que se deba a otra cosa, pues el ginecólogo nos hará unos estudios para saber qué es lo que podemos tener, si es un kister o otras cosas. Porque hay otras cosas que te pueden causar un tipo de retraso y nada, no es inusual que esto pase, ¿verdad? Así que nada, mis amores, un besito. Espero que les sirva.